como las de las matralletas y el tartamudo que les dice que respiraba por su colita este iba caminando así estaba como el ahorita el tiempo pasó por un charquito se cansó se sentó y se murió la vuelta de rueda miguel alemán nos dice ya llevamos una hora ya vamos a centrarnos bueno este momento simplístico que le dijo una fila a otra pila cuando estaban enojados es tu pila claro ese sí me gustó Mamá, mamá, mamá ¿Puedo meter los dedos al ventilador Cuando me crezcan otra vez? No No, no, no Crueles no No, crueles no Señorita, ¿se encuentra el señor rosado? Este, sí Póngale talco O sea, talco porque está rosado Claro, sí, con talco se quita, obvio ¿Entendiste? ¿Cuál es el animal, cuál es el último animal que se subió? El delfín Ah, no me dices terminario Esa es una familia tan pobre, tan...